Se acerca la Navidad, regálale a tus seres queridos un recuerdo de su infancia. Acércate a Planetoy, en donde encontrarás juguetes para niños y no tan niños. Contamos con más de 3.000 artículos y 9 tiendas en el Distrito Federal y Área Metropolitana. Aprovecha los precios que tenemos para ti, para que nadie se quede sin festejar. Regálale a los pequeños de la casa un motivo para sonreír. Contamos con sistemas de apartado y terminales bancarios. Ven a Planetoy, porque en Planetoy jugar es vivir.